Entonces, Pascualama es mucho más allá que un conflicto medioambiental. Para nosotros es un conflicto que afecta directamente nuestra vida, es la muerte del país. Es la contaminación de nuestras aguas, que antes era una amenaza. Hoy día ya no es una amenaza, hoy día es un daño. Nosotros empezamos hace tantos años atrás con otras personas que han ido cambiando, han ido llegando personas a la lucha, se han ido cansando en el camino también, porque es muy agotador. Pero hemos sido perseverantes y lo que se decía al principio, que era una amenaza, que iban a contaminar las aguas, todo lo que se dijo que iba a pasar, ya pasó. Y eso que Pascualama no alcanzó a operar. Entonces, ¿cómo hubiese sido si Pascualama funciona? ¿Cómo hubiese sido si nosotros no nos hubiéramos organizado? Bueno, estamos en la provincia del Huasco, en la tercera región, en la comuna de Alto Alcármen, sector Choyay. Hoy estamos ante un portón, ¿no? Un pequeño portón, un simple portón, que divide a nuestro país, pero no de Argentina. A 30 kilómetros de acá se encuentra la frontera que anteriormente nos separaba de Argentina y hoy, 30 kilómetros de acá, justamente en este portón, tenemos nuestro límite, el límite de Chile. Después de este portón se termina la soberanía, hasta acá llega Chile. Y ya no limitamos con Argentina, limitamos con Canadá. Canadá es nuestro límite en este portón. Esto porque está el proyecto Pascualama y las empresas mineras necesitaban de un tratado minero de esas características para poder explotar minerales que están en la cordillera. En la línea entre Chile y Argentina hay minas que tienen minerales hacia el lado chileno y hacia el lado argentino, que no se podían explotar de ninguna manera. Porque la ley no lo permitía. 10 kilómetros hacia Chile no se podía hacer nada y hacia Argentina tampoco. Hoy día sí se puede, gracias a ese tratado, que abarca desde la primera región hasta donde termina la cordillera de los Andes. Pascualama es el primer proyecto binacional del mundo. Es un proyecto de oro, el cual arriesgaba todo para el Valle del Huasco porque está en la naciente de las aguas, que dan vida a todo un río que alimenta a más de 70.000 personas de cordillera a mar y también porque estaba la mina emplazada arriba de tres glaciares que son fundamentales para la vida de este río que vemos corriendo a mis espaldas. Ahora, por ejemplo, al principio decían que somos una minería responsable, traemos tecnología, vamos a ocupar lo último en cuidado del medioambiente. Eso es puro discurso. Lamentablemente nuestra gente fue tan ingenua que muchos le creyeron. Hoy día son unos decepcionados, algunos guardan silencio y otros se están recién reactivando. Pero lo que ha demostrado en el tiempo, que todo lo que nosotros dijimos al principio que iba a pasar, se contaminaron las aguas. Tú miras el color de las aguas, en ciertos tiempos no hay que ser experto. Muchas de las personas dicen, bueno, ¿y quién lo dice? ¿Qué expertos, qué estudios tienen para comprobar? Casi todas nuestras denuncias han sido en base a las apreciaciones de los propios agricultores que se nota que cuando riegan el agua hace burbujitas, que tiene un color distinto, que tiene un olor distinto. O sea, la sabiduría de los agricultores la quieren dejar de lado. Pero esa sabiduría es la que ha permitido que nosotros nos demos cuenta y que exijamos que se hagan estudios, que nosotros demandemos y digamos aquí está pasando algo, ya no dejó de ser una amenaza de contaminación, está contaminada el agua. ¿Cómo se revierte eso? No hay forma. Entonces, Pascualama y así como toda la megaminería que se quiera hacer en las nacientes de nuestras aguas, en nuestra cordillera, en nuestro territorio, es profundamente dañina. Es profundamente dañina, no trae ningún... El progreso, el tan mentado progreso, no existe. Existe el progreso de la plata, de los corruptos que permiten esto. Existe el progreso de la empresa, que crece y gana millones. Existe el progreso del país canadiense, ¿cierto? Que viene a invertir aquí. Pero el progreso de nosotros no tiene nada que ver. El crecimiento económico debiera ir desde la mano con el crecimiento humano. Para nosotros el crecimiento humano es fundamental. ¿De qué sirve tener oro? ¿De qué sirve si no tienes agua limpia para beber? ¿De qué sirve tener oro? ¿De qué sirve tener un trabajo con un sueldo fijo todos los meses? Si tenés una salud deplorable. Si tus hijos están en riesgo de cáncer. Si tu población está tomando agua contaminada. Si todo el tejido social está roto. El vecino contra el vecino. Las familias intervenidas por un conflicto medioambiental. Que parece que fuera uno más. Pero es mucho más allá. Esto es mucho más allá de un conflicto medioambiental. Bueno, y contarles nosotros también que tenemos el dicho y la creencia de que... En este valle el agua vale más que el oro. Lejos. Lejos el agua vale más que el oro. ¿Son 40.000 personas que...? 70.000 personas que estamos tomando agua. Y comiendo y viviendo. Por unos poquitos que se van a llevar el oro. O para echárselo en un solo bolsillo. No es justo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuera la barri de América Latina, fuera de Chile, Perú y Argentina, fuera la barri de América Latina.